Y llegó otra vez, Dinastía, sí señor Y eso paisano, y esto es el puro gusto Hay que levantar color, pero con la dinastía Mami, 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 mami Eso paisano Mami, 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 mami Eso raza, hay que recordar viejos tiempos Nuestra chilena natal, de Guerrero y Oaxaca Y el puro sabor Música Pero qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor Échale, Dinastía Loco, te pegas, raro Música 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 Música